¿Qué es la falta de propuesta? No nos han buscado, no quiere decir esto que mi organización, la que represento, sea muy importante, pero la verdad sí nos preocupa que se están enfocando más al tema urbano. Vemos con tristeza que en general los candidatos, en su afán de ganar la contienda, se están yendo mucho al tema urbano. Y nosotros como sector del campo nos preocupa de que traemos ahorita de por sí problemas fuertes, hablando de los apoyos federales que hasta ahorita no han salido nuevas reglas de operación. Nos prometieron las autoridades federales que sí iban a tomarnos en cuenta a los productores del norte. Y aquí, bueno, aunque no es una función específica del gobierno municipal, creemos que sí deben de ser unos coadyuvantes. O al menos acercarse con nosotros para ver cómo el municipio, gane quien gane, nos proponga eso. Bueno, vamos a apoyarlos para que el gobierno federal los escuche y nos sigan apoyando. Hay candidatos que mencionan el tema de la ganadería. Efectivamente, Durango, pues, es su principal actividad. Pero también no se han dado cuenta que habemos muchos agricultores que nos dedicamos a un cultivo, o a cultivos que son un poquito más redituables y que generan mucho empleo. Ya no la agricultura tradicional, sembrar maíz, frijol, sino hortalizas, ¿verdad? Que nuestro grupo, pues, es fuerte en este tema. ¿Hay potencial? Hay potencial. Y, este, pues, hemos estado escuchando a los distintos candidatos. Nosotros como organización, pues, ustedes saben, somos apartidistas. Yo les he comentado siempre a los compañeros porque algunos me dicen, bueno, pues, ¿por quién nos sugieres votar? La verdad es que ahí es libre. Ya cada quien en lo personal tendrá algún candidato de sus preferencias. Pero lo que sí queremos es que los candidatos hagan una propuesta real en cuanto al campo en Durango. Que nos apoyen en ese sentido. Ha estado carentes. Gracias.